Si tú quieres clientes, tú tienes que ir por ellos. Es fácil tú verme aquí en YouTube, es fácil decir, ah, sí, Alberto ya es YouTuber, oh, sí. Pero la verdad es que nadie vio cuando yo iniciaba que yo cargaba literal así tal cual con mi escalera y con mi caja e iba tocando puertas. O sea, nadie vio esa parte. Los años y años, los días y días que yo iba tocando puertas y recibiendo un montón de nods. Si las cosas que valen la pena fueran tan fáciles, cualquiera las ha ido. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que te la estés pasando muy bien. Para mí es un placer darte la bienvenida a este nuevo video. Y para mí también es un placer poder hablar de este tema fascinante sobre cómo conseguir clientes. Al final de este video, yo te aseguro que vas a tener algunas estrategias como tu caja de herramienta, pero ahora es referente a este tema sobre cómo conseguir clientes. Espero que te sirvan y aquí vamos. Para comenzar, vámonos desde lo más básico, que es hablar. Bien dice un dicho que el que no habla, Dios no lo oye. ¿Qué significan esas palabras? Nadie va a saber que en realidad tú ya te estás dedicando a esto y si no te atreves, mucho menos van a saber que en realidad te pueden pagar para hacer este trabajo, a menos que tú les digas. La verdad es que no es tan fácil esto de hablar. Yo comprendo esa parte. De manera que no hay necesidad de exponerte inmediatamente a personas que tal vez no conoces. Si esta parte se te está complicando, se te hace difícil, tal vez podemos empezar en un terreno que tal vez sea un poquito más fácil para ti. ¿Qué te parece si empiezas, por ejemplo, con tus familiares? Todos tus familiares deberían de saber que estás empezando en esto y que estás disponible para algún trabajo. Trátese, por ejemplo, familiares como tus papás, tus hermanos, tus primos, tus tíos, tus sobrinos, tus abuelos, los familiares que están cercas de tu casa. Es un terreno un poquito más en confianza, ¿no? Donde les puedes decir algo como Ah, fíjate que estoy empezando en esto de la electricidad y quiero empezar a trabajar en ello. No sé si ocupes algún trabajo, tal vez no ahorita, pero estoy disponible para cuando se ofrezca. Instalaciones eléctricas, reparación de cortocircuitos o fallas eléctricas, alguna falla o presupuesto sin compromiso. Puede que alguien por ahí diga algo como Ah, fíjate que tiene tiempo que he querido poner esto, ¿no? O tiene tiempo que quiero hacer aquello. Entonces, por ahí podemos ir empezando. Esos son, digamos, tus primeros clientes. Otra forma de empezar es, por ejemplo, hablando con tus amigos. De preferencia, que no sean electricistas. Por ejemplo, los de tu equipo de fútbol. Puede que alguno de ellos, algunos se dediquen a la carpintería, otros se dediquen, por ejemplo, a trabajar en una tienda, otros trabajan en algún negocio familiar y tú eres electricista. Muchas veces ni ellos saben que somos electricistas. Entonces, por eso la importancia de atreverte. No te quedes pensando en que solito el trabajo va a llegar a ti o que de alguna forma la gente solita va a empezar a hablar. Y la verdad es que así es como muchos de nosotros empezamos. Cuando tú le hablas a alguien es aquí donde todas las puertas se empiezan a abrir. Entonces, como ya hablamos con los familiares, esto tal vez nos va a dar algo de confianza para poder entonces empezar a hablar ahora con gente que no conocemos. Muy bien, entonces vamos con el punto número dos. A veces no hay de otra más que ir a tocar puertas. No te vayas tan lejos de tu casa, ¿verdad? Puedes simplemente ir con tus vecinos a medida de lo posible, dependiendo de la circunstancia o la situación, y simplemente decirles. Algo que te puede sirvir también y que a mí me sirvió en su momento para conseguir algunos clientes es, por ejemplo, las tarjetas. Es decir, ve a una imprenta en tu localidad, pregunta sobre los paquetes que tienen. Mira, yo aquí tengo varias tarjetas, pero no son mías. El chiste es que tú tengas una de estas tarjetas y el propósito con ellas es simplemente que las personas tengan a la mano a donde se pueden comunicar contigo. Es bueno tenerlos en la mano cuando tengamos que ir a hablar con otra gente que no conocemos. Entonces, algo que puedes hacer es, por ejemplo, simplemente ir a tocar puertas, ir con tus vecinos y decirles algo como, soy tu vecino, fíjate que yo vivo en esta parte, soy electricista y que estoy a las órdenes para cualquier cosa que requieras. Tal vez ahorita no, pero tal vez más adelante sí. Mira, ten aquí mi tarjeta. Ahora bien, no vayas a pensar que ya con esto, uh, ya entonces con estas tarjetas ya automáticamente toda la gente me va a estar hablando. No, las cosas no funcionan así. Muchas veces eso es efectivo porque tarde o temprano tu teléfono va a sonar porque algún cliente va a requerir de algún trabajo. Lo peor que te pueden decir es que no. Tú no te centres tanto en las veces que te digan que no, porque vamos a recibir en esto y en la vida muchos no. Muchas veces nos dicen que no porque no lo necesitan. Es como cuando a ti te ofrecen algo, ¿no? Algún producto que tú no quieres comprar, que tú no necesitas en ese momento. O muchas veces aunque necesites eso, pero no te alcanza, ¿verdad? Tal vez ahorita por el momento estás ahorrando. Pues, ¿qué crees? Los clientes también pasan por esa situación. Pero Alberto, yo no estoy vendiendo un producto. La verdad es de que sí. ¿Nuestro producto cuál es? Nuestro producto es un servicio al cliente. Es decir, el servicio que estamos dando es instalaciones eléctricas, reparación de fallas eléctricas, por ejemplo, cortocircuitos. Es un trabajo de servicio al cliente. Nuestro producto es este trabajo que estamos haciendo. Por eso no te debes de sentir mal porque la gente en ese momento en particular no necesita ese producto. Y también, por otro lado, hay que recordar que no somos los únicos electricistas ahí afuera. Te sorprendería que tal vez por tu zona, por tus casas, entre tus mismos vecinos, hay mucha gente que te va a decir, ay, fíjate que mi sobrino también está empezando en esto. Mi hermano es electricista. Es más, mi papá es electricista. Es más, yo soy electricista. Entonces, te vas a topar con que ya hay muchos que quieren hacer esto. Es como dicen, ¿no? El no ya lo tienes ganado. Ahora busca el sí. Entonces, es ahí donde esto de las tarjetas tienen realmente su eficacia, ¿verdad? Para que el cliente tenga ahí tu número y que tenga en donde te pueda hablar. Entonces, aquí ya tenemos dos estrategias. Una, tus familiares y amigos. Ya son algunos clientes. Y número dos, los clientes que alcances a captar en persona y que te animes a irles a tocar la puerta y les entregues esta tarjeta. Dicho eso, entonces, vamos con el punto número tres. Y este es, siempre cargar con tu herramienta. No me refiero específicamente a que cargues con toda tu herramienta o que te tengas que comprar desde ahorita ya toda absolutamente. Sino que al menos sí puedes comprar lo que es algo básico. Con un desarmador plano, uno de cruz, con algún multímetro o amperímetro, si fuera el caso. Con algunos guantes, con cinta aislante y unas pinzas. Y cárgalas a todos los lugares a donde vayas. ¿Y esto de qué forma nos sirve? Ah, qué interesante pregunta. Digamos que fuiste a una parrillada a comer carne asada con tus amigos. Uno nunca sabe, ¿no? Por ejemplo, a veces puede haber una falla eléctrica y de aquí que la persona en la casa ahí diga, ay, yo como que aquí tengo pinzas, hay que ir a buscarlas. Tú ya las estás sacando de tu mochila. Hombre prevenido vale por dos. Tú ya te preveniste con ello. Cuando estés sacando tus herramientas, ah, mira, yo aquí tengo pinzas y desarmadores y cinta aislante. Muchas veces te van a decir, ¿y por qué estás cargando con todo eso? Pues, ¿qué? Entonces, es aquí donde tú le dices algo como, es que soy electricista. Entonces, es ahí donde mucha gente dice, ah, órale, entonces, ah, no, no sabía, ¿no? Porque imagínate, donde no hicieras eso y hubiera una falla eléctrica, de aquí que tú vayas a tu casa, en la ida y vuelta, puede que ya se resolvía el problema. Entonces, no hay como ir prevenido y pum, ahí es donde tienes también oportunidades para más clientes. De manera que carga con tu herramienta, siempre, a donde vayas. Y algo con lo que me he topado muchas veces es aquellas personas que ya lo intentaron y no consiguieron nada y simplemente rendirse y ver a otros y decir, eso es fácil porque él tiene suerte o es fácil porque él siempre tiene estas locas oportunidades. Es fácil simplemente juzgar a una persona y decir, ah, es que para ti ha sido muy fácil. Es fácil decir eso, juzgar la situación diciendo que, ah, para él fue fácil y para mí fue difícil. No, es que para todo el mundo es difícil. Solamente que nada más nos estamos fijando en el resultado y no vemos, ¿verdad?, por todas las cosas que pasó para llegar a ese punto. Si las cosas que valen la pena fueran tan fáciles, cualquiera las haría. Significa que no todas las personas tienen un negocio, no todas las personas se emprenden, no todas las personas se atreven a hacer algo que realmente valga la pena. ¿Por qué? Porque no es fácil. No es fácil llevarlas a cabo una y otra vez cuando recibes un negocio. Entonces, ánimo. Si te atreves, vas a ser alguno de esos pocos que lucharon desde cero, lucharon desde la nada. Yo soy uno de esos casos que te puedo decir que, que si es posible, solamente está con que te atrevas, ¿no? Que des esos primeros pasos, que tú des esa iniciativa. Implica que pongas mucho de ti, pero sí, sí es posible. Por eso es que no estoy de acuerdo con eso de que es que la suerte o es que tuvo estas oportunidades. Todo eso se cultiva, se busca y es tras mucho esfuerzo y dedicación. Muy bien, mis amigos, pues espero que estos tips te puedan servir. Y obviamente de nada va a servir si no los pones en práctica. De manera que sé proactivo, anímate, atrévete a hacerlo. Y me gustaría que algunos de ustedes me pudieran comentar cómo les ha ido a ustedes con sus primeros clientes. Para mí ha sido todo un placer estar hablando de este tema. Este no es el único video que voy a estar haciendo. La verdad es que hablar de los clientes y de estrategias son muchas y muy variadas. Y me va a dar muchísimo gusto estar hablando cada una de ellas porque este tema es muy amplio. Entonces, a echarle muchas ganas. Si te ha gustado este video, ya sabes, puedes regalarme tu like y compartir este video con aquellos que sabes que les puede servir. Suscríbete si es que no lo has hecho. Dale a la campana para que te avisen cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, te deseo un excelente... ¿No te has ido? Si llegaste hasta aquí, eres una de esas personas que llega hasta el final y como siempre les tengo un tip especial y único. Si te fijas, todos estos puntos que mencioné ahorita tratan de cómo conseguir tus primeros clientes. Pero de nada va a servir o va a servir muy poco si en cuanto tengas un cliente desperdicias la oportunidad. ¿A qué me refiero con ello? El ingeniero que me enseñó electricidad me dio este consejo. Que a veces un buen cliente te puede recomendar a otro cliente, a uno. O sea, probablemente algún familiar o un amigo que tenga y ahí tienes más clientes, ¿no? Esa es otra estrategia. Pero había que tener cuidado porque si te desempeñas mal con un cliente, deja a un lado de que te salió bien o mal el trabajo. O sea, más bien en cómo trataste a la persona. Este cliente te puede mal recomendar a otras 10 personas. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. Uno de mis amigos me dijo algo muy cierto. Decía él, trata a las personas como si ya las conocieras de tiempo. No los veas como clientes. Trata de verlos como si fueran tus amigos, ¿no? Y háblales con esa confianza como si los conocieras desde hace mucho tiempo. Y es este trato, ¿no? Lo que te permite tener los clientes. Este punto es, yo creo que es el más importante de todos. Porque podemos saber mucho de electricidad. Podemos tener muchas herramientas. Pero si no consigues el cliente o que el cliente te recomiende con otros, todo se empieza a desmoronar y vas a tener que empezar otra vez desde cero a conseguir otra vez más clientes. La parte difícil es conseguir el primer cliente. Y la parte, digamos, más importante es conservarlo. Entonces, ahora sí. Como siempre, te deseo un excelente día. Y nos estamos viendo próximamente en un siguiente video.